¿Sabes cuáles son las Akumonomi más defensivas de todo One Piece? Pues en este vídeo lo vas a descubrir porque es la segunda parte de otro vídeo comentando las Akumonomi más defensivas de One Piece. Si habéis visto la primera parte, comprenderéis que esto es una ardua tarea porque hay muchísimas Akumonomi y tal y como dije en la primera parte, todas son interpretables, es decir, yo puedo pensar que la Gomu Gomu de Luffy es muy defensiva, puedo pensar que la Doku Doku de Magellan también es defensiva, o incluso una persona puede pensar que cualquier logia a su modo de ver es defensiva. Es un tema bastante subjetivo y me quiero centrar en este vídeo, en esta segunda parte, en las Akumonomi que tenía ya apuntadas y se quedaron en el tintero en la primera parte. Además de que como siempre me he leído todos vuestros comentarios, por lo tanto te insto a seguir comentando mis vídeos porque siempre os leo y me encanta que dejéis ideas para nuevos vídeos o sobre el tema del que estamos hablando, tal y como digo me leí todos vuestros comentarios del anterior vídeo de esta primera parte y he añadido gracias a vosotros nuevas Akumonomi que también son defensivas y que se merecían estar en esta segunda parte. Así que Nakamas, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo la primera parte de este vídeo, espero que este segundo vídeo también os guste mucho y creo que ya sabéis cómo va a ser la clasificación. En la primera parte utilizamos estas tres categorías, buena defensa, defensa superior y defensa perfecta, cada una siendo mucho más defensiva, esta es Akumonomi, al menos para mí, que la anterior. En la primera parte, si la habéis visto, pues sabréis que había unas cuentas Akumonomi en la primera columna, en buena defensa, otras en medio en defensa superior y otras en defensa perfecta. En este vídeo vamos a hacer lo mismo y quizás al final del vídeo haga un resumen con todas al final, para que veáis todas las que he decidido poner en buena defensa entre los dos vídeos, todas las que he decidido poner en defensa superior entre los dos vídeos y de igual forma con defensa perfecta. En fin, infinidad de posibilidades, infinidad de Akumonomi que comentar, así que Nakamas, estoy muy contento de estar aquí con vosotros para presentaros las Akumonomi más defensivas de One Piece, parte 2. Y comenzaríamos con buena defensa. Aquí, tal y como os comenté hace un tiempo, pues considero que es una Akumonomi que se pueden considerar defensivas, que tienen probabilidades que las hacen defensivas, habilidades especiales, tal, pero que creo que no llegan a ser tampoco hiper destacables, ¿vale? La primera de todas en esta ocasión va a ser la Doru Doru no Mi de Blueno. Creo que es defensiva esta paramecia consumida por Blueno, la cual le permite crear con sus manos puertas que le lleven a cualquier lugar, pudiendo incluso este esconderse una realidad alterna, que es esa visión que tiene Blueno de todo el mundo, que se ve así como más verde, al menos en el anime lo animaron así, en el que no puede recibir ningún daño, al menos que se sepa. Algo bastante parecido a lo que hace la Mira Mira No Mi de Charlotte Brulie, la cual podría estar perfectamente en este top, pero al ser tan parecida a la Doru Doru de Blueno, pues bueno, no las voy a comentar las dos. Creo que en ese sentido de hacer cosas parecidas, la Mira Mira No Mi puede llevar a su usuaria transportándose de espejo a espejo en esa realidad, siendo incapaz de sufrir daño en esos momentos, al igual que la de Blueno, que también al entrar en esa realidad alterna, pues mira, tal y como hizo con Luffy, se mete en esa realidad, en ese submundo o lo que sea, y no puede recibir ningún daño, entonces en ese caso es defensiva, además de otras aplicaciones que tiene la fruta de Blueno, tal y como vimos, pudiendo crear una puerta giratoria en la cara de Luffy para directamente que este no pueda ver y no puedan pelear, quieras o no, algo de defensa le da, pero tal y como digo, por muy roto que creo que esté, lo de irte a otro mundo y ser invulnerable durante ese tiempo, pudiendo escapar en todo momento de la batalla, o una situación peligrosa en la que te encuentres, en ese sentido sí que es muy defensivo, pero creo que no es una Kumonomi que directamente te dé aplicaciones defensivas, puede llegar a ser muy buena, si el usuario lo utiliza bien, pues puede ser, pero no me parece que la Duruduronomi, esta paramecia consumida por Blueno, le dé directamente aplicaciones defensivas, aún así creo que se merece estar en el vídeo por lo menos, y quién sabe si para vosotros podría estar en defensa superior o defensa perfecta, os leo en comentarios. Y ahora es el turno de una Kumonomi muy rara, la Bisubisunomi de Charlotte Cracker, una Kumonomi muy especial, que hay que recordar que no es logia, es una paramecia con la que Cracker puede generar cantidades ilimitadas, y esto es así, de galleta, aunque hay que ver que esta Kumonomi tiene bastantes, pues, ventajas y desventajas, por así decirlo. Voy a explicar primero porque pienso que es defensiva, es defensiva porque tal y como vimos en la serie, cuando Luffy peleó con Cracker durante 257 episodios, pues Cracker era capaz de crear muchos soldados resistentes de galleta, que le protegían, que atacaban, tal, y eran bastante resistentes, es decir, resistían muy bien los golpes de Luffy, el cual tenía que estar en cuarta marcha para poder romperlos, y golpear bastante fuerte. Por lo tanto, Cracker, al ser un usuario paramecia, está creando unos soldados que luchan por él, muchísima cantidad de soldados que pelean por él, mejor dicho, y que además son bastante resistentes a los golpes. Es decir, si Cracker se enfrenta a una persona bastante más débil que Luffy, o bastante menos fuerte, en cuanto a poder dar golpes fuertes, no podría hacer nada contra esas galletas. Por lo tanto, creo que no es una Kumonomi defensiva directamente, como hemos comentado antes con Blueno, porque Cracker no puede transformar su cuerpo en galleta, ni volverse su cuerpo más resistente, ni nada de eso, simplemente él la genera aparte, pero tiene unas cuantas debilidades. Por ejemplo, las galletas son débiles al agua, el agua las debilita, las emblandece, imagino que la leche debería hacer lo mismo, ¿no? Ya que One Piece se toma alguna de estas cosas tan literal, pues como que la leche sea buena para los huesos, y la leche cure los dientes de Luffy cuando están rotos, o de Brook y todo eso, pues imagino que la leche también ablandará las galletas, ¿no? Otra desventaja que tiene esta Kumonomi, es que el usuario tiene que estar aplaudiendo para que se generen estas galletas. Las galletas, evidentemente, son resistentes e ilimitadas, pero van a depender, la cantidad de galletas, de soldados, de lo que quiera crear Cracker, van a depender de su resistencia. Es decir, al igual que la fruta de Loh, le cansa la OP-OP no Mi al utilizarla, como si de Kakashi se tratase, cuanto más tiempo esté Charlotte Cracker en batalla utilizando su Kumonomi, más se va a cansar, más resistencia va a perder, y menos capacidad de hacer esas galletas va a tener. Aún así, vimos que en el caso de Cracker, pues puede estar 257.000 episodios seguidos creando galletas, que no pasa nada, que es muy resistente, pero quizás esta Kumonomi en otra persona menos resistente, hablando solo de la fruta y no del usuario, pues quizás entonces sea menos útil. Aún así, vamos a pasar a la siguiente, la cual puede ser parecida entre comillas, y es la Oya Oya no Mi, de Daifuku. Charlotte Daifuku, el cual es el hermano mayor de Cracker, si no me equivoco, porque vamos, en esa familia, pues, si no te haces un croquis, no sabes cómo va lo de los hermanos, los trillizos, los gemelos, los Big Mom, ha tenido demasiados hijos. El caso es que Charlotte Daifuku consumió la Oya Oya no Mi, una paramecia la cual le permite que al frotar su cuerpo, aparezca un genio, el típico genio como de la lámpara, con una alabarda, un genio así, súper grande, azul oscuro. Lo estoy comentando muy así, pero vamos, que seguramente todos os suene esta fruta, aunque no sea súper conocida, súper, venga, todo el mundo habla de ella, todo el mundo quiere la Oya Oya no Mi, pero creo que todos la conocemos porque es bastante rara, y al final, pues, te quedas con esa imagen, ¿no? De ese genio azul ahí, peleando con una alabarda, tal, que peleó con Sanji, por cierto, durante el arco de Whole Cake. Una como no Mi, reconocida por todos, y que de alguna forma, sí que es defensiva, porque te hace crear este genio, el cual es como tu guardaespaldas personal. Antes tienes que frotar tu cuerpo, como si de una lámpara mágica se tratase, pero luego vas a tener un guardaespaldas personal, el cual sí que lo convierte, a mi parecer, en una como no Mi bastante defensiva, te está permitiendo pelear a largo alcance, además, así que al fin y al cabo me parece defensiva, me parece interesante, y creo que se merece estar aquí, sin contar tampoco con una habilidad súper rota, ni nada por el estilo. Ahora pasaríamos a la Joro Joro no Mi de Perona, la cual me dejasteis bastante en comentarios, y es que no es para menos, pero sí es para Mecia. Lo siento. La Joro Joro no Mi, para Mecia, consumida por Perona, debutó en el arco de Thriller Bark, y esta le otorga a la princesa fantasma unas habilidades un cuanto raras. Puede llegar a ser la más defensiva, y la menos defensiva, quién sabe, depende de cómo la utilices. Y esto es porque Perona puede crear un montón de fantasmas, los cuales son indefendibles, porque te pueden atravesar en cualquier momento, y crearte momentos negativos, cambiar tus emociones, y todo eso, aunque no funciona tal y como vimos con Usopp, si eres una persona ya bastante pesimista, y que ya cuenta con muchos pensamientos negativos per se, sin que te ataquen los fantasmas, pero lo bueno es que estos fantasmas que crea Perona son totalmente intangibles, son totalmente invulnerables, no se ha probado que con Haki no puedan ser derrotados, quizás con un puñetazo de Haki, o con lo que quieras, revientas al fantasma, pero de momento no se sabe. De momento hay que decir que estos fantasmas que crea Perona son totalmente invulnerables a los golpes, y a cualquier ataque físico, por lo que son invulnerables. Y además de esto, Perona cuenta con una habilidad, la cual le permite a ella misma, además de atacar con estos fantasmas a distancia y todo lo que quieras, cambiar las emociones de los demás, hacer explotar a los fantasmas, o cambiarlos de tamaño completamente, también le permite a ella entrar en modo fantasma. Lo único malo, ella va a estar en modo fantasma, y también va a ser vulnerable todo lo que quieras, va a ser inmune a los golpes, pero ella se queda inmóvil, como si su alma saliese de su cuerpo, volviéndose totalmente vulnerable. Por lo que esto vendría bien para atacar a distancia, o tal y como hizo con Usopp, ella estar encerrada en un cuarto, en algún lugar cerca de la batalla, pero estar encerrada ahí, en un lugar en el que crea que no va a recibir golpes, se queda ahí escondida, rezando porque no la encuentren, y peleando en su forma fantasma, la cual sí que sería invulnerable, puede cambiar de tamaño, explotar o lo que queramos. Pero claro, si llegan a su cuerpo de verdad, al cuerpo que es tangible y tal, está totalmente derrotada, porque sus rivales harían lo que fuera para atacarla en ese momento que está vulnerable, y acabar con todas sus defensas. Así que bueno, la Joro Joro no Mi, bastante interesante, bastante defensiva a mi parecer, capaz de lo mejor y de lo peor. Puedes atacar a distancia, puedes crear fantasmas invulnerables que te protejan, tú también puedes durante la batalla adquirir esas características, pero con las desventajas que ello conlleva. Así que a mi parecer, bastante defensiva. Entramos en la categoría de defensa superior, las cuales están a un pasito de ser defensa perfecta, porque estas habilidades casualmente son muy buenas, y bueno, de vosotros depende pensar si deberían estar en buena defensa, o ascender a defensa perfecta, o pensar si están bien aquí en defensa superior. Vamos a empezar fuerte, porque la primera de todas es la Netsu Netsu No Mi, consumida por Charlotte Oven. Y es que hay muchos Charlotte en este vídeo, por lo que estáis viendo. La Netsu Netsu No Mi, muy parecida a la Atsu Atsu No Mi, otra Atsu Atsu No Mi, de relleno y todo eso. Tengo varios vídeos que os estaré dejando aquí en la tarjeta, o en la miniatura que tendréis aquí en el vídeo, en pantalla, sobre Atsu Netsu No Mi repetidas, Atsu Atsu No Mi de relleno y tal, y es que la Netsu Netsu No Mi de Oven y la Atsu Atsu No Mi de Don Axino se parecen bastante, y es muy interesante ver la diferencia entre las dos. Pero bueno, hablando de la Netsu Netsu No Mi, que es la que nos atañe hoy, es una paramecia que permite a Charlotte Oven calentar partes de su cuerpo, siendo el usuario capaz de soportar temperaturas que nadie más podría, además de pudiendo transferir este calor a sus armas para atacar con fuego incluso, y con objetos muy calientes. Esta economía, a mi parecer, tiene infinidad de aplicaciones tanto ofensivas como defensivas. Realmente, se parece mucho a una logia, por ejemplo, cuando hablamos en el anterior vídeo de la fruta de Akainu, si tú eres de magma y estás tan caliente, nadie va a poder atacarte, va a ser completamente una defensa perfecta. Creo que la de Oven no llega tanto a eso, no es como una logia y tal, que en cualquier momento puede estar utilizando su estado elemental. Oven necesita de empezar a calentarse y todo eso, poder calentar otros objetos y tal. La vuelve más ofensiva que defensiva, lo creo, pero creo que defensivamente aún así está muy bien. Creo que para un usuario sería muy difícil poder atacar a Oven de manera eficaz, con todo ese calor que está generando, que está transmitiendo en la batalla y tal. Por lo tanto, creo que esta paramecia de Oven, de poder calentar tu cuerpo, transmitir los objetos y tal, es muy buena, es muy muy buena defensivamente y se merece estar aquí. Y tal y como digo, si lo pensáis, porque también está muy bien utilizar la imaginación en estos vídeos, sobre todo con las Akumonomi, tiene un montón de aplicaciones y es una Akumonomi que está muy bien. Lo que nos lleva a otra Akumonomi de la familia y es la Mochi Mochi no Mi. También me la espalmaré este y su montón en los comentarios porque se merece estar aquí en las defensivas. Es una fruta del diablo, paramecia, pero de categoría especial, dentro de las paramecia, que le permite a Katakuri consumir, generar, manipular y transformarse en Mochi. Hay que pensar que todo lo que vimos de la Mochi Mochi no Mi también está muy afectado porque Katakuri es muy buen usuario de esta fruta, Katakuri es capaz de con su Haki observación ver el futuro, saber lo que va a pasar en el momento, en 10 segundos más adelante y todo eso, lo cual le permitía esquivar ataques gracias a transformarse en Mochi antes de tiempo, haciendo que frente a Luffy u otros usuarios pareciera un Logia que está en realidad esquivando los ataques normales y luego incluso atacando los ataques con Haki como si nada, siendo Logia. Pero no es así, sino que Katakuri sabía en todo momento con el Haki cómo iban a atacarle y en el momento, con una rápida reacción, transformaba su cuerpo en Mochi para defenderse y esquivar los ataques. Dicho esto, hay que entender que la Mochi Mochi no Mi ha sido tan buena gracias a que tiene un usuario como Katakuri, pero también gracias a que Katakuri ha sido muy poderoso y un gran usuario, podemos llegar a ver hasta dónde puede llegar esta Mochi Mochi no Mi porque quizás si la tuviese otro personaje no veríamos todo su potencial. Por lo tanto, creo que es cosa de los dos. Tanto Katakuri, gracias a tener esta fruta, le ha llegado a ese límite y la fruta es tan buena que puede llegar a esos límites con un usuario adecuado. Muy parecido a lo que pasa con Luffy, Doflamingo y tal. En definitiva, no tengo mucho más que comentar porque vamos, ya lo he dicho todo. O sea, todos sabemos las gran capacidades defensivas que tiene la Mochi Mochi no Mi. Katakuri es como un logia sin ser logia, aunque fueras a atacarle se puede transformar en Mochi una sustancia muy pegajosa que puede directamente convertir uno de tus ataques en una gran defensa y en tenerte ya vendido, es decir, caer en la trampa para atacarle, quedarte pegado y que Katakuri de repente pueda pegarte muy fuerte. Vimos que hasta como no mi encima se puede combinar con Haki para dar golpes muy poderosos, además de todo lo que he comentado hasta ahora, que sea tan pegajosa esta sustancia en la que se convierte Katakuri en este Mochi pues lo vuelve una como no mi defensiva pero además muy buena ofensivamente que te permite atrapar a tu oponente y mucho más si por ejemplo utilizas el despertar tal y como hizo Katakuri transformando todo el entorno en Mochi. Por lo tanto, creo que encuentra el equilibrio perfecto entre ser muy defensiva y muy ofensiva. De alguna forma el Mochi también debería ser débil al agua por sus propiedades pero bueno, creo que guarda un gran equilibrio tal y como digo entre la ofensiva y la defensiva y entonces se merece estar en este vídeo porque es muy defensiva. Así que en este momento en defensa superior tenemos que poner la fruta de Charlotte Katakuri la Mochi Mochi no mi. Y ahora es momento de hablar de otra como no mi bastante curiosa bastante única a su modo de ver y como no está en defensa superior una como no mi bastante defensiva. Y es que vamos a hablar de la Shiro Shino no mi consumida por Capón Vege el Supernova una como no mi tipo paramecia también que lo convierte principalmente en una fortaleza viviente. Ya teniendo este epíteto teniendo este nombre pues obviamente tiene que ser una como no mi defensiva ¿no? También tiene sus desventajas obviamente ya que aunque Vege se transforme en un gran castillo también sufre los daños. Todos los daños que sufre ese gran castillo ese Big Father pues lo sufrirá Vege y tiene que existirlo si quiere mantener esta invocación esta forma suya de 80 metros y 595 toneladas de peso ni más ni menos. Pero antes de ir a eso que es como un despertar entre comillas o es como la fruta elevada al máximo podemos hablar de sus principales aplicaciones. Es decir Vege se transforma a sí mismo en un castillo una fortaleza viviente pudiendo mantener personas en su interior que lo defiendan completamente. en este caso sus subordinados de su tripulación los cuales desde dentro de su cuerpo pueden disparar cañones pueden disparar escopetas lo que quieran para defender a este personaje. Es decir no cuentas ya solo con tu defensa sino con una gran preventiva al tener ataque desde dentro de tu cuerpo que nadie se espera nadie sabe que puedes tener en tu interior para defenderte en cualquier momento de forma sorpresiva puedes tener incluso usuarios de akomonomi utilizando sus poderes desde dentro de tu cuerpo lo cual sería todavía más sorpresivo más allá de disparos cañones armas de fuego o lo que sea que dentro del mundo de One Piece pues está bien pero no es la mayor ofensiva. Aún así cuenta tal y como digo con una gran defensa cualquier ataque también es una gran defensa es obvio y una gran forma de atacar preventivamente y supresivamente. Ahora sí hablando del Big Father tal y como he dicho antes transformar a Bege en un gran castillo con esa habilidad es algo súper defensivo obviamente contando con todas las bajas que he mencionado antes y con la gran desventaja al igual que su pequeña forma de que Bege será quien absorba el daño de ese Big Father es decir si te conviertes en una cosa de 80 metros o si peleas con un gigante en One Piece por ejemplo San Juan Wolf que es gigantesco también cuentas con mayor superficie y también es más fácil golpearte o por ejemplo Nico Robin con la transformación que he utilizado hace poco en el anime y que tiene una desventaja bastante parecida a la de Bege sufriendo su curvo principal el daño que sufre esa transformación power up invocación o como queramos llamarlo por lo tanto el Big Father sí que es una gran fortaleza de 80 metros de 595 toneladas pero que también de alguna forma por muy defensivo que te haga también te hace aumentar esa superficie de tu cuerpo y ser más proclive a llevarte golpes eso sí con una gran defensa por lo tanto yo creo que en defensa superior está bastante bien y ahora sí que sí en Akamas vamos al último nivel el último escalón con la defensa perfecta Akmonomis que creo que son muy defensivas muy muy defensivas las más defensivas del mundo de One Piece y si no estáis de acuerdo pues ya sabéis dejadlo en comentarios o dejad en comentarios otras Akmonomis que creéis que también son defensivas sinceramente no creo que haya una tercera parte de este vídeo porque si no ya tal y como digo es interpretable este tema pero si no todas las Akmonomis del mundo serían defensivas ya que todas tienen ataque tienen formas de defenderse con sus habilidades y todas pasarían a ser defensivas dependiendo de nuestro criterio así que yo por mí lo dejo aquí la saga de estos vídeos serán dos vídeos tan solos no creo que haya una tercera parte pero bueno si la queréis dejad más ideas de Akmonomi en los comentarios y dejad un montón de likes para hacérmelo saber además de que también te puedes hacer miembro del canal para apoyar económicamente al canal y ayudarme a seguir haciendo vídeos o suscribirte y activar la campanita lo cual también me ayuda muchísimo ahora sí que sí en Akamas defensa perfecta y en primer lugar tenemos no siendo la mejor simplemente es la primera a ser mencionada la Niki Uniki no Mi de Kuma un Shichibukai que también forma parte de esta lista de Akmonomis defensivas y es que como para no serlo la Niki Uniki no Mi permite a Akuma con esta paramecia tener unas almohadillas en sus manos que son como garras de oso la cual le permiten repeler lo que sea incluso hemos visto que puede repeler los daños sufridos por otras personas como hizo con Luffy el dolor la fatiga cualquier daño que venga será repelido que raro suena decir repelido ¿no? pero se dice así creo por estas almohadillas y me parece una defensa perfecta si lo pensamos porque si le atacan ahí no va a sufrir daño nunca se ha visto que nunca puede sufrir daño si le atacan en esa zona de cuerpo en las almohadillas pero también creo que no es la defensa perfecta aunque esté en defensa perfecta porque claro si te golpean en cualquier otro lugar seas el usuario que sea no precisamente Kuma que tiene un cuerpo de cyborg muy duro que casi no puede ni ser cortado por las katanas de Zoro entonces en ese sentido si es para cualquier usuario no solo Kuma está muy bien que tus manos te protejan de cualquier otra cosa esas almohadillas en las palmas pero cualquier otra parte de tu cuerpo y es normal porque si no la fruta estaría totalmente rota no es invulnerable no repele todos los daños que vayas a sufrir ni repele todos los golpes aún así me parece que aunque sea solo en las manos si el usuario es muy habilidoso puede ser una defensa perfecta por eso he decidido ponerla aquí es una Kuma no Mi que ya tenía apuntada para esta parte del vídeo para la parte 2 y que aún así muchos me dejasteis en comentarios porque tenía que aparecer en el vídeo no sé si algunos la preferís en defensa superior o en defensa básica o buena defensa como he puesto el nombre pero bueno dejádmelo en comentarios a mí me parece una Kuma no Mi con una defensa perfecta a mi modo de ver aunque está claro que también tiene desventajas al igual que también las tiene pero un poquito más escondidas la Wara Wara no Mi de Basiel Hawkins este Supernova al igual que Capón Veige también tiene una Kuma no Mi que puede considerarse muy defensiva ya sabéis que con esta Kuma no Mi la Wara Wara no Mi Wara significa paja pues Basiel Hawkins puede manipular la paja y con ello crear muñequitos de paja o hombrecillos de paja como queráis llamarlo que recibirían el daño en su lugar en lugar del usuario de la Wara Wara no Mi la vimos por primera vez siendo un completo misterio en el arco de archipiélago Sabaody cuando Kizaru atacó a Basiel Hawkins con intención de hacerle daño y no sufrió daño él sino estos muñecos de paja que salían de su cuerpo que traspasaron ese daño a otras personas que representaban esos muñecos esto es una habilidad increíble en el manga la hemos visto con otras aplicaciones incluso que no voy a nombrar porque ya sabéis que suelo hablar solo del anime por mucho que no sepa del manga lo que ha pasado si habéis visto el manga de One Piece pues bueno sabéis que esta aplicación es muy buena aunque también tiene alguna controversia y alguna desventaja pero bueno el caso es que de alguna forma te vuelven vulnerable a los golpes porque puedes redirigir ese daño a otros compañeros a otros enemigos incluso y en mi opinión tiene una defensa perfecta que al igual que la de Capón Veige te hace atacar de forma sorpresiva si el enemigo no conoce de tus poderes está claro que le vas a pillar por sorpresa no vas a ver que eres tan invulnerable y se va a llevar un buen golpe con las habilidades ofensivas que también tiene Basil Hawkins con esta Kumonomi tan extraña y tan poderosa turno de otro gran misterio de otra fruta muy relevante pero muy rara y es la Tama Tama no Mi de Tamago también me la dejasteis bastante en comentarios yo no la había tenido en cuenta la verdad no la recordé del todo a la hora de hacer el guión pero bueno la Tama Tama no Mi es una Zoan consumida por Tamago pero es una Zoan bastante rara ya que esta Tama Tama que significa directamente huevo huevo pues es una fruta muy extraña ya que el usuario mientras va recibiendo daño mortal es decir cuando se supone que ha muerto se transformará de nuevo comenzando un ciclo raro en el que el huevo pasa a ser un polluelo luego pasa a ser un gallo pero si el gallo muere en teoría volvería a pasar a ser un huevo en lo que se cree que es un ciclo infinito todavía no sabemos todo sobre esta fruta yo creo que más bien va a ser una fruta pues yo que sé irrelevante que no se va a hablar mucho más de ella simplemente nos ha mostrado que su funcionamiento es ese que podría estar bastante roto seguramente haya una forma de derrotar a Tama sin que este comience hace ciclo de nuevo y pueda morir y otra persona pueda comer esta akumonomi y tal vamos que creo que se puede derrotar a este personaje no hablo solo de haki o de kairoseki creo que esta habilidad se podrá encontrar a estar de alguna forma porque si no vamos sería una persona inmortal que va cambiando de transformación si no me equivoco cuando se está transformando en la siguiente fase es decir cuando pasa de huevo a polluelo o a gallo en mitad de la transformación se volvería vulnerable esto no lo es al 100% por tanto no quiero decir que sea así sí o sí pero bueno es una akumonomi muy extraña muy misteriosa que te brinda una gran defensa y tal y como digo un ataque por sorpresa si no conocen tu habilidad vas a tener ventaja al tener esta akumonomi tan rara tan zoan que parece también logia al esquivar los golpes que parece también paramecia que parece de todo una akumonomi de los tres tipos a la vez siendo zoan muy extraña la verdad y también muy defensiva al igual que la heavy heavy modelo Yamata no Orochi consumida por quien pues por Yamata no evidentemente consumida por Orochi esto hace que Orochi tenga a la vez 9 vidas o sea si en defensa superior yo puse en el anterior vídeo la akumonomi de Brook spoiler si no habéis visto el vídeo ya que esta te salvaba en una ocasión de la muerte pues vosotros me dejasteis en comentarios y me recordasteis esta akumonomi zoan mitológica la cual te permite tener 9 vidas ni más ni menos ya que Orochi necesita que se le corte 9 veces la cabeza o 9 de sus cabezas transformado en Yamata no Orochi para poder morir de verdad cuando Kaido corta la cabeza a Orochi simplemente le está quitando una de sus 9 vidas luego habría que cortar las siguientes cabezas para poder derrotarle lo cual lo vuelve una akumonomi también con factor sorpresa también hiper defensiva ya que te otorga 9 vidas ni más ni menos aunque conozcas la debilidad de esta fruta está claro que si la ves en un usuario muy muy poderoso al que haya que derrotar o matar 9 veces este va a ser vamos casi inmortal depende del usuario siempre estoy hablando de la fruta no del usuario que la consumió si hablamos de la fruta cualquier personaje muy poderoso con 9 vidas vamos tiene todas las de ganar y más si tienes que cortarle la cabeza siendo que precisamente esta fruta y su modelo Yamata no Orochi se convierte en una bestia poderosísima fuerte rápida con unas grandes fauces que pueden morder a sus rivales como ya hizo con Iyori así que vamos una Komunomi muy defensiva muy especial una Zoan increíble que te otorga ni más ni menos que 9 vidas algo increíble en el mundo de One Piece y algo que quizás no volveremos a ver tras la saga de One o quien sabe no me imagino otro usuario consumiendo esta Komunomi porque si no estaría demasiado roto quizás si es demasiado fuerte así que bueno se merece esta en defensa perfecta Heavy Heavy no Mi modelo Yamata no Orochi consumida por Orochi y vamos con la última fruta del vídeo Nakamas todo se acaba pero bueno ya sabéis que podéis dejar un like suscribiros activar la campanita de los miembros del canal lo que he comentado antes pero ni más ni menos que la Tori Tori no Mi de Marco estaba claro que esta fruta tenía que estar no la puse en la primera parte del vídeo ya sabéis que lo ibais a comentar pero no estaba en la primera parte del vídeo porque estaba claro que estaba escrita en el guión para la segunda parte aún así todos por si acaso lo recordasteis en comentarios que tenía que incluir esta fruta por su gran defensa y para mí es una defensa perfecta también se trata de una Zoan mitológica en este caso del ave Fénix convirtiendo a Marco el Fénix precisamente en lo que es su nombre como Yamata no Orochi pues se llama Orochi pues Marco el Fénix ese epíteto viene de que es un Fénix literalmente con su fruta una Akuma no Mi extrañísima que dicen que es más rara que una Logia pero que a la vez tiene cualidades de Akuma no Mi Logia volviendo invulnerable a Marco los golpes sufriendo daños pero luego pudiendo regenerarse directamente con las llamas del Fénix estas llamas también pueden curar a los demás también pueden ser ofensivas se ha visto precisamente en un personaje muy poderoso como es Marco el Fénix pero sinceramente ver esta fruta en cualquier otro usuario no se vería raro ni se vería que la fruta se está desaprovechando y con una defensa perfecta ya que cualquier daño que recibas siendo difícil recibirlo al parecer una Logia y principalmente ser atacado por Haki aún así puedes regenerarte durante la batalla puedes seguir peleando esas llamas son muy especiales curan a los demás te curan a ti mismo te regeneran y está claro que la fruta de Marco el Fénix debe estar en defensa perfecta siendo una de las mejores si no la mejor así que Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo con la segunda parte de Akuma no Mi defensivas las más defensivas del mundo y One Piece tal y como he dicho creo que esto podría llevar a una tercera parte pero que creo que no la voy a hacer directamente porque a no ser que insistáis un montón porque creo que todas las Akuma no Mi son interpretables todas pueden llegar a tener una gran defensa si lo pensamos está claro que no he puesto la de en él pero en él a la vez con su ofensiva puede ser defensivo cualquier Logia al volverte intangible a los golpes salvo si son con Kairoseki anulando tu habilidad o con Haki pues evidentemente van a ser muy defensivas creo que hay un millón de ejemplos de Akuma no Mi que pueden ser también defensivas pero quería centrarme en las que principalmente lo son o principalmente tiene una defensa destacada es decir todas las que han aparecido en estos dos vídeos así que bueno por mi parte aquí acabaría la serie de Akuma no Mi más defensivas de One Piece espero que la hayáis disfrutado un montón todos estos minutos de vídeo hablando de estas Akuma no Mi tan extrañas tan relevantes tan importantes y no sé genuinas espero que la hayáis disfrutado un montón yo he disfrutado un montón haciendo estos vídeos para vosotros y nada que si queréis ver otro vídeo os dejo por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede interesar de mi canal sobre One Piece a la vez que os dejo por aquí el izquierdo de botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí y un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!